Yo creo que no es fácil ganar siempre, ¿cierto? Venimos de un desgaste muy grande, de un partido con Jela, de una cancha difícil, venimos de una cancha también que es de visita contra Sushi, y enfrentamos a un buen equipo también. También los otros juegan, ¿va? No creo que seamos un equipo que pueda arrollar por todos lados, ningún equipo en Guatemala va a arrollar a nadie. Nos conocemos todos, estamos bien vistos todos, por eso estamos intentando cambiar algunas cositas, no solo jugar de una manera, sino de jugar otra, estamos probando determinados jugadores en distintas posiciones, y como lo dije de un principio, somos nosotros y el equipo de Guastatú ya los que arrancamos tarde, entonces la prioridad número uno es cero elecciones, ¿va? Así que, y darle participación a la mayoría de los jugadores posibles, hoy queríamos acumular un poco más de minutos con los chicos, por suerte metimos bastantes, pero bueno, corrimos riesgos, yo creo que el gol condicionó, condicionó el funcionamiento, condicionó, diríamos, lo que quedó del partido, pero le encontramos la vuelta, metimos el gol, e incluso creemos que merecimos un poquito más, ellos tuvieron también una que fue una atajada de Freddy muy buena, ¿va? Bueno, hoy empezamos con línea de tres, que la íbamos a cambiar a línea de cuatro, ya la teníamos planificado, queríamos jugar de una manera y de otra, lo que pasa que, bueno, nos encontramos con el gol, después nos encontramos con diez hombres, y probamos jugadores que sabemos que Juan es un jugador importante de espalda al arco, lo hizo muy bien Londoño, lo hizo también bastante bien Jorman, pero son jugadores que son más potentes, que se ven mejor de frente, ¿va? Esa es la palabra. Dentro de la planificación que hablábamos, vimos algunos rostros que no son habitualmente titulares, sí tienen minutos, pero ingresan de cambio, no hubo algunos jugadores como Anangonó, como José Contreras, de esto y más nos habla también Iván Sopeño. Bueno, primero tienen que saber que la rotación fue necesaria, porque Juan tiene un problema en el aductor, porque José salió con un problema en los gemelos, que gracias a Dios está controlado y está bien, en el caso del Belón, también salió con un golpe, entonces sabíamos que no podemos arriesgar jugadores a 48 horas o 72 del otro juego, que en este caso era la recuperación del viaje que llegamos domingo, es un arranque del campeonato, no quiero arriesgar, una lesión implica que 7 o 8 partidos no jueguen y son jugadores importantes para el equipo. Bueno, tenemos que mejorar todos, vamos partidos tras partidos, hoy tuvimos 3 o 4 jugadores que venían jugando que no participaron, por lo pronto eso te cambia algunas cosas, trabajamos con gente adelante que se siente más cómoda de frente que de espalda, hoy jugaron de espalda, hoy probamos a Cuilapa un poco más por dentro que por fuera, y estamos probando determinadas cosas, no solo por el partido internacional, sino por todo el campeonato que es lo que viene.